hola gente de youtube como se encuentran bien hoy les traigo este vídeo donde conoceremos la historia del avión de h60 gypsy mod en la facha antes de iniciar el vídeo doy los créditos como corresponde en esta ocasión los créditos son para el pdf de javilan mod y su servicio en chile autor original álvaro romero pérez ahora sí una vez dado los créditos iniciamos el vídeo y ojalá les guste tras una petición de de javilan para desarrollar un motor en la categoría de 60 hp se logró el objetivo al construir el motor conocido como cirrus 1 este motor permitió el desarrollo del dh 60 denominado mod que por supuesto traducido al español significa polilla por el interés en la entomología de jeffrey de javilan un avión que contenía muchos elementos que le harían atractivo en diferentes mercados bajo consumo de combustible alas plegables construcción simple y un costo de adquisición y operación bastante moderados el primer avión de la serie mod que llegó a nuestras tierras fue un ejemplar traído al país por la firma morrison and company importadores de maquinarias herramientas y artículos industriales esta empresa tenía su sede en la ciudad de valparaíso hizo sucursal en santiago específicamente en los números 65 67 y 77 de la de ese entonces calle ahumada de la capital esta aeronave fue enmarcada a chile en las postrimerías de 1925 siendo luego facilitada a la escuela de aviación en 1926 para su evaluación tras aproximadamente 120 horas de vuelo el avión fue desarmado y su motor revisado lo que reveló ciertos desgastes en algunas piezas del mismo lo que fue subsanado para continuar con su utilización en diciembre de ese año el cirrus mod tomó parte de un raid al sur de chile teniendo como piloto al capitán jara regresando sin problemas y ratificando las capacidades del modelo en diferentes condiciones climáticas es en ese mismo mes específicamente el día 9 cuando el mod resultó destruido a consecuencia de un accidente ocurrido a un junkers r42 piloteado por el mayor aracena lo anterior sucedió en la cancha de la escuela de aviación del bosque la recepción de las aeronaves por parte de la maestranza tuvo lugar los días 12 15 y 23 de septiembre de 1928 los aviones fueron trasladados a chile embarcados en los babores oropesa ordida y oroya siendo remitidas las actas de recepción a la dirección de aviación en noviembre de ese año en septiembre de 1928 se enviaron a la maestranza los certificados de aeronavegabilidad de otros 12 cirrus mod los cuales fueron emitidos a inglaterra en agosto de ese año para el mes de septiembre de 1928 ya estaban en el inventario de la aviación militar los aviones números 652 al 655 659 y 660 no siendo identificados aún con sus matrículas militar chilena el mes siguiente la estadística mensual de número y tipos de aeronaves en servicio indicaba que cuatro aviones ya habían recibido matrículas militares chilenas estando operativos los aviones números 1, 3, 4 y 6 ese mismo año comenzó la instrucción de oficiales de reserva de la aviación militar los cuales entrenaron tanto en aviones bristol como en los cirrus mod efectuaron sus vuelos en máquinas de escuela bristol mod avro links ya en las estadísticas correspondientes al mes de noviembre de 1928 se establecía el número de cirrus mod en 18 aparatos en servicio dos aviones se habían destruido totalmente y los restantes correspondientes a hidroaviones estaban en ensamblaje en febrero de 1929 el capitán rafael sainz fue enviado a demugo en el cirrus mod número 23 para realizar pruebas del hidroavión en puerto saavedra estas aeronaves tenían el motor dh gypsy los cuales eran algo más potentes que los aviones escuela ya en operación algunos aviones arribaron a chile en febrero de 1929 a bordo del vapor losada y el último lote de los mismos fue entregado por la fábrica el 15 de abril de ese año en relación a la introducción al servicio de los gypsy mod los aviones cirrus mod fueron también los primeros en ir dejando poco a poco los inventarios institucionales lo anterior por el traspaso de buena parte de estas máquinas al naciente club aéreo de chile en santiago y su primera filial en temuco así como por varios accidentes que fueron diezmando el inventario de estos aviones llegándose en noviembre del año 1931 a un único ejemplar correspondiente a un avión de cargo del puerto aéreo de los cerrillos en el mes de marzo de 1930 se produjo en la unificación de los servicios de la aviación del ejército y la armada de chile dando nacimiento a la fuerza aérea nacional la distribución de aeronaves de dotación de la fan correspondiente al mes de julio del año 1931 modificaba aquella establecida en octubre del año anterior indicando que 47 aviones gypsy mod estaban en servicio un ejemplar en el grupo número 1 en el grupo número 3 y base aérea de magallanes 4 aeronaves en la escuadrilla de anfibios 14 en la escuela de aviación 16 en la línea aérea nacional y 10 más en el parque central de aviación en esta oportunidad se incorporan 20 aviones más los cuales fueron identificados con las series comprendidas entre los números 80 y 99 el día 13 de septiembre de 1932 un grupo de altos oficiales de las fuerzas armadas entre ellos el almirante Joan el general Otero y el comandante Arturo Merino Benítez entregó el mando del país al general Bartolomé Blanche poniendo fin al llamado gobierno de los 100 días de Carlos Dávila Larraín el día 12 se había producido la renuncia del gabinete siendo el mismo Blanche designado como ministro del interior tras el nombramiento de este general como presidente interino el diario informó que varios aviones de la Fuerza Aérea Nacional OFAN estaban listos en el bosque para volar sobre Santiago y cumplir la misión que se les encomendaron dichas aeronaves también volaron sobre la capital para lanzar proclamas que explicaban a la población los eventos que se habían producido sin embargo Arturo Merino Benítez en una reunión entre los altos mandos militares y quienes estaban a cargo del nuevo gobierno solicitó participar de algún ministerio lo que no fue aceptado al día siguiente el 14 de septiembre se conoció que la aviación no adhería al nuevo gobierno ordenó Merino movilizar las aeronaves institucionales al norte del país para operar en conjunto con las fuerzas militares que como él requerían un gobierno encabezado por un civil que reemplazase a Blanche en la conducción del país buena parte de los aviones partieron desde sus bases al norte llegando al aeródromo de Tukide Novalle donde se produjo una concentración de los aviones leales a Merino aunque aquellos aviones de bases ubicadas al sur de la capital no lograron llegar el Mercurio informó que la base de Manquehue no se plegó el gobierno ordenó al ejército intervenir en todas las bases aéreas del país de acuerdo al diario fue en estas circunstancias que por la tarde del día 14 un avión aterrizó en la cancha de los cerrillos pero cuando el piloto advirtió que el campo aéreo estaba bajo el control de tropas del ejército intentó despegar para alejarse circunstancia en la cual fue ametrallado por los destacamentos militares que allí se encontraban tiempo después la revista del club aéreo de chile condenó este hecho ya que las tropas habían disparado contra el avión desde la sede del club en los cerrillos el avión protagonista de este hecho infortunado era el Gypsy Mod número 45 un par de años después de los hechos ocurridos en los cerrillos el estado de aviones en servicio con la Fuerza Aérea Nacional correspondiente al mes de mayo de 1934 señala que habían en servicio 17 aviones Gypsy Mod mientras que en enero del mismo año habían 20 de estas mismas aeronaves operativas tras la repartición de aviones a los clubes aéreos la distribución del material de vuelo de la Fuerza Aérea de Chile del mes de marzo de 1939 indicaba que los únicos Gypsy Mod aún en servicio correspondían a cuatro ejemplares encuadrados en la Escuela de Aviación Capitán Ávalos lo que llama la atención es que dichas aeronaves estaban matriculados de los números del 1 al 4 y compartían labores con aviones como el Avro 626, Curtis Falcon, Curtis Hawk, Fucky Wolf 44 y Junkers R 42 el Gypsy Mod también jugaría un rol importante durante el puente aéreo que realizaría la FACH posterior al terremoto que ocurrió en Chilean en enero de 1939 la FACH dispuso de dos aeronaves compuestas por 11 Junkers JV 86, 2 Junkers R 42, 2 Dornier Wild, 10 Fucky Wolf, 5 Avro 626, un Nardi FN 305, 4 Cirrus Mod, 3 Gypsy Mod y a estos 38 aviones se sumó desde Puerto Montt el Sikorsky S43 Nº 1 Magallanes a fines de 1939 pilotos de la FACH habían de completar sus horas de vuelo mensuales en aviones de los clubes aéreos de Temuco, Puerto Montt y Magallanes a falta de aparatos militares en los cuales llevar a cabo su sumatoria de horas de todas formas, como se verá más adelante, el destino final de estos aviones tuvo relación con la Aviación Deportiva Nacional donde terminaron sus existencias los últimos aviones que estuvieron en servicio en la Fuerza Aire Nacional o actual FACH a partir del año 1938 actualmente se conserva un único ejemplar de los Gypsy Mod y este es el numeral 32 que perteneció a la Línea Aérea Nacional y por supuesto se encuentra en las dependencias del Museo Nacional Aeronáutico de los Cerrillos y bueno gente de YouTube, hasta acá llega el video, espero que les haya gustado y sido de su agrado como siempre, no olviden dejar su me gusta, comentar y suscribirse así que eso es, muchas gracias y nos vemos para cuando quieras subir otro video